El cuento de hoy se llama la película de Gustavo Petro, autobombo del presidente por la película que se hizo sobre su vida política. La historia es la siguiente. El ego del presidente de la república de Gustavo Petro no tiene límites. Es un hombre bastante egocéntrico, autoritario. Mejor dicho, se cree que está por encima de todos y ahora, para aumentar su ego, se mandó a hacer una película donde narra, donde cuentan gran parte de su vida y, por supuesto, lo que tiene que ver con su carrera política hasta llegar a ser presidente de Colombia. De guerrillero a presidente podría ser el título de la película, ¿no? Pero la película se llama Petro y está contento y no puede ocultar la emoción que le da haberse hecho esta película. Él mismo, ¿no? O sea, la película se la hicieron, pero por orden de él. Eso es lo bueno de ser presidente. El que manda, manda o que mande mal. Así me decían a mí cuando era gerente del banco. Bueno, el presidente de la república, Gustavo Petro, no ocultó su emoción por la película que se hizo sobre su vida política, producción que detalla varias etapas de su vida hasta llegar a la casa de Nariño. Ya sabemos que una de esas etapas fue la de guerrillero del M-19, estuvo preso, hizo parte del gran plan para acabar con muchos magistrados de Colombia, la toma del Palacio de Justicia. Y bueno, luego su vida como concejal, como congresista, como alcalde de Bogotá, opositor de los gobiernos de derecha y ahora presidente de la república, no le ha ido nada bien al presidente. Hoy me encontré con un amigo mío muy petrista y me dijo, pobre Petro, todo le sale mal. Entonces, pero todo le sale mal porque es mal administrador. Si fuera un buen administrador, todo le saliera bien. Si fuera una persona que escuchara, que aceptara el consejo de los asesores, le fuera mejor, pero es muy autoritario y autorizó que le hicieran una película. Y está contento con esa película que narra varias etapas de su vida hasta llegar a la casa de Nariño. Por medio de sus redes sociales, el mandatario colombiano se hizo autobombo, al mejor estilo de él, por esa película que está próximo a estrenarse, o ya se estrenó en el día de hoy. En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, él es muy experto en esta cuenta, que antes se llamaba Twitter, dijo que espera que esa producción termine bien, recordando que su vida ha sido un continuo fluir en el mar de las dificultades. Oye, qué cosa tan poética. Es difícil verse en películas. Espero que esta termine bien. Pero las películas de la vida no son sino un continuo fluir en el mar de las dificultades. Posteó Pedro en su mejor libro, que es, en su mejor cuaderno de notas, que es la cuenta de X. La función de estreno de Petro, así se llama la película, tenía lugar este 4 de abril en Procine, la sala de cine comunitario del barrio Potosí, en Ciudad Bolívar, Bogotá, esto es en el sur de la ciudad, para quienes no conozcan la capital, en compañía de Sueños Fields, Colombia, Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Ojo al Sancocho. Gareth Sela, viceministro de las Juventudes. Ingrid Tatiana Bojacá, representante de la Plataforma Local de Juventud de Ciudad Bolívar. Sean Mattison, director de la película, Trevor Martin, productor de la película, informó el Ministerio de Cultura. Y detalló, abro comillas, la presencia Petro, así se llama la película, en la Cinemateca de Bogotá. Inicia el 5 de abril con una función especial en compañía de María José Pizarro, Sean Mattison y Trevor Martin, en un evento único en el que se hablará del abordaje que el equipo de la película quiso darle al documental, sus premios internacionales y que han significado para María José tantos años de carrera política. Entonces estamos estrenando la película de Gustavo Petro. ¿Cuánto sería el presupuesto para esta película? A propósito de que yo, a Mauri Pérez Banquet, soy director de una serie que se llama Así es el Caribe, que estamos haciendo con recursos propios de los propios actores, grupos de producción, camarógrafos, en fin. Son dineros que nosotros estamos tomando de nuestro bolsillo para llevar a cabo esta serie. Ya llevamos siete capítulos, se puede conseguir en el canal de YouTube que se llama Así es el Caribe y en Facebook que también se llama Así es el Caribe. Tremendo sacrificio que estamos haciendo para que esto se lleve a cabo y ojalá que un poquito de ese presupuesto que le dieron para la película de Petro, también nos lo giren para nosotros continuar con nuestra serie de Así es el Caribe. Pero por el momento, la película de Gustavo Petro, autobombo del presidente por la película que se hizo sobre su vida política. Yo soy Mauri Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torgasa, aquí en el corazón de Cincelejo Sucre, Colombia. Chao, chao. Chao.